El gobierno representado por Iván Duque, que se ha encargado de señalar mediante infamias a Venezuela, es quien paradójicamente no puede detener el desastre que representa la inestable situación social de su país. Hoy Colombia concentra el mayor índice de producción de droga a nivel mundial, lo que ha causado desplazamientos de familias campesinas de sus hogares. Ha desembocado tal situación en el incremento del sicariato como mecanismo de acción política por parte del gobierno colombiano para frenar a quienes lo adversan. El flagelo de la droga en dicho país ha sumido a una parte importante de su población más joven en el delito, influenciados por el aparato mediático, mediante series que promueven el narcotráfico y la prostitución como vías de ascenso social. Es evidente que el Estado colombiano está permeado por el fenómeno del narcotráfico, el cual controla por lo tanto toda su institucionalidad volviéndolo corrupto, lo cual impide el desarrollo de una democracia plena. El plan Colombia, que se suponía acabaría con el narcotráfico, por eso no es de extrañar que Iván Duque y muchos de sus militares sigan al pie de la letra los lineamientos aprendidos en la Escuela de las Américas, defendiendo así la doctrina Monroe y no la doctrina bolivariana, boicoteando de esta forma los innumerables esfuerzos hechos desde Venezuela para que el pueblo colombiano al fin abrace la paz. Señor Duque, enfóquese en acabar con el paramilitarismo y el narcotráfico que afectan a toda la población colombiana y también crea problemas graves de seguridad a sus vecinos. Y deje la obsesión en contra de Venezuela que hoy más que nunca lucha arduamente por la paz continental.